La información más relevante de este 28 de junio en 60 segundos. La Procuraduría General de Justicia realizó un operativo en negocios de almacenamiento y venta de metales conocidos como chatarrerías, asegurando 326 kilos de cobre y tres estructuras metálicas tipo tapa de alcantarilla. La directiva del Instituto de Administración Pública de Campeche rindió protesta ante autoridades educativas y gubernamentales, quedando como presidente Alberto Can Sánchez y como vicepresidente el actual secretario de Coordinación, Jorge Schiltz. El DIF estatal que preside Adrián Hernández de Ortega invita a los niños a participar en el curso de verano que se impartirá en el Centro Cultural Leo Vigildo Gómez del 15 de julio al 9 de agosto. El alcalde de Carmen, Enrique Iván González López, desestimó los señalamientos de los panistas por la realización del informe de gobierno en su municipio y los invitó a acudir al mismo y a la Feria Tradicional de la Ciudad. La presidenta municipal de Campeche, Anamarta Escalante, supervisó trabajos de bacheo en colonial Campeche y reparaciones de fuga en solidaridad urbana. Más información en puntocampeche.com.mx